Bueno y por otro lado el vicemandatario Oscar Ortiz anunció refuerzos presupuestarios para la Fiscalía General de la República y otras instituciones que trabajan en el combate a la delincuencia. Ahora está en manos de los diputados a autorizar esa distribución. De acuerdo al funcionario en este segundo trimestre de 2017 se han recaudado 74 millones de dólares de la contribución especial para la seguridad ciudadana, lo que permitirá un refuerzo de 10 millones para la Fiscalía General de la República. Ortiz precisó que ya existen acuerdos con todas las fracciones legislativas para apoyar este refuerzo presupuestario. Apoyar a todas aquellas instancias que están jugando un papel importantísimo en el abordaje del tema de la violencia, entre ellas un apoyo fuerte a la Fiscalía con un promedio de 10 millones de dólares en el transcurso de este año para este propósito y de estos recursos se está planteando que al menos 7 millones sean en el marco de esta distribución de los ingresos de este trimestre, dado que el trabajo intenso que estamos haciendo con la Fiscalía, la Policía, es muy coordinado y hay actuaciones que nos están dando importantes resultados. Así que es importante fortalecer el trabajo de la Fiscalía, como ya se había dicho, y además compartimos esta preocupación con las distintas fracciones del Parlamento. Otra de las instituciones a fortalecer es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, con medio millón de dólares. Para fortalecer las actuaciones que tienen que ver con las competencias de cada institución en el marco de la protección del sistema de derechos. Entonces, medio millón es importante porque la Procuraduría de Derechos Humanos no tenía nada en este campo y le estamos integrando este esfuerzo. Yo sé que no alcanza, pero vamos a seguir en este trimestre y vamos a ver cómo hemos platicado con la Procuradora que hay una propuesta presentada a otro nivel de reforzamiento presupuestario para las actuaciones de la Procuraduría en distintas áreas. También se le asignarán ocho millones a la Corporación Policial, otros ocho millones de dólares al sistema penitenciario, mientras que a 11.5 millones de dólares serán destinados en bonos para los 37 mil servidores públicos de la PNC y Fuerza Armada y 29 millones de dólares para programas de prevención de la violencia.